Este ADN de emprendedor es el que mueve montañas, ¿no? Porque viene realmente, como les decía, desde ese gut feeling, desde adentro, que luego pasas por tu corazón, tu mente y ¡fah! ¡Sale! Aprovechemos ese ADN emprendedor y hay que dejarnos guiar también por la intuición. No tratemos de medirle el riesgo a todo, porque si no, decimos, oye, no, todo es caótico, no hay forma de que invierta en COVID, porque tú ningún negocio va a ser oportuno. Y no, o sea, sí lo puede hacer. Tomemos riesgos, tal vez sí, medidos, poco a poco. Y esto realmente va a ayudar, pero tienen que dejarse fluir. El flow o no flow, lo que sea, pero déjense fluir. Crean en su propuesta, crean en la gente que tienen atrás. Y más si tienen gente atrás. O sea, crean realmente en las cosas bonitas que pueden hacer, no solamente bonitas como negocio, sino en el impacto social como comunidad o como país que pueden dejar como que el nombre de Perú viene en alto en otras partes del mundo. O sea, realmente una de las historias, por ejemplo, que me encanta y que le he compartido al equipo con el que trabajo, fue una conferencia que dio Gastón Acurio en un evento que fue el año pasado de recursos humanos a nivel Latinoamérica. y él fue muy inspirador para mí. Él reforzó mucho lo que ya yo creía. Entonces, traten de ir a lugares y yo en un momento decía, es el destino. Y puede ser que es el destino, pero son esos momentos claves en que la gente te dice algo que necesitabas para seguir motivado o en que ves algo en internet o que tal vez LinkedIn te muestra algo. O sea, y son esas señales que dices, sigue, 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 sigue con tu idea, arriesga, intenta, si te caes, levántate, ¿no? Entonces, empecemos realmente a creer en nuestras propuestas, a creer en que el mundo no es solamente clima o la ciudad donde estemos o el país donde estemos, sino que en internet el alcance es mucho más abierto. ¡Gracias!